Bien, y de regreso con todo el contenido, es interesante conocer nuestro sistema de salud, o sea, propio, cómo debemos tener una vida sana y sobre todo comenzando un año, ¿verdad Jesús? Y Liz, y es agradable tener pues al doctor Alfredo Polanco, especialista en una especialidad muy interesante que tiene que ver con nefrología. ¿Lo dije bien o me equivoqué? Claro, es nefrología. Es nefrología. Yo digo siempre, es la especialidad más importante, pues tiene que ver con órganos bastante importantes de nuestra economía humana que son los riñones, que muchas personas pues hablan que el corazón, muy bueno el corazón porque es la bomba, los riñones, el cerebro es quien maneja ahí a todo, pero unos riñones que estén funcionando adecuadamente pues van a tener a un cuerpo que esté funcionando adecuadamente y nosotros lo vemos con el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, que este paciente pues prácticamente tiene un deterioro de todos los órganos. Inmediatamente los riñones se nos dañan por las diferentes entidades clínicas que pueden conllevar a un daño renal, pues usted va a ver ya cómo la vida de ese paciente cambia. Entonces por eso yo digo que son los órganos más importantes de la economía de nuestro cuerpo. Y señor doctor, es importante que hagamos la precisión sobre cómo está afectando el fenómeno de la pandemia por coronavirus COVID-19 que estamos viviendo, cómo incide directamente en el daño del sistema renal de los humanos. Bien, hay dos situaciones que tenemos que plantear. Primero, el daño que le produce el COVID-19 al paciente que está con insuficiencia renal crónica ya en etapa terminal, como se dice, aunque es un término que no debería utilizarse, sino ese paciente que está en terapia de sustitución renal, como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Por ejemplo, ese tipo de paciente que ya está en terapia de sustitución renal es un paciente que o es diabético en la mayoría de los casos, o es un paciente hipertenso, o es un paciente que tiene las dos entidades clínicas, porque la mayoría de hecho tienen las dos entidades clínicas, o es un paciente que tiene alguna enfermedad glomerular o poliquistosis renal autosómica dominante, paciente añoso, pues la enfermedad renal crónica es mucho más frecuente en pacientes mayores de 60 a 65 años. Entonces, no es que ese paciente adquiera más fácil el COVID-19 que en la población general, sino que por el hecho de tener esas comorbilidades, y ya cuando está un paciente en terapia de diálisis, es un paciente que su sistema inmunológico está mucho más deprimido, lo que trae como consecuencia que el impacto de la infección por COVID-19 sea mucho más letal en este tipo de pacientes. De hecho, nosotros lamentablemente lo estamos viendo en cada unidad de diálisis que trabajamos, como cuando tenemos a un paciente que, de los que se le dicen que tiene un COVID-19, que luego amerita por insuficiencia respiratoria, intubación endotraqueal, como la mayoría de esos pacientes lamentablemente fallecen, y es muy triste decirlo. O sea, que el impacto del COVID-19 en este tipo de pacientes es bastante letal. Eso es por un lado, tenemos el paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos el otro paciente que tiene una enfermedad renal crónica, pero que todavía no está en diálisis, sino un paciente que podríamos tenerlo en diálisis dentro de cuatro o cinco años, porque la ventaja de nosotros como nefrólogos es que podemos predecir más o menos en qué tiempo un paciente que sea diabético o que sea hipertenso, en qué tiempo aproximadamente irá a diálisis. ¿Cuáles son esas señales que le indican a usted ese tipo de pacientes? Lo más importante es la proteinuria o albúmina. O sea, nosotros siempre a los pacientes le decimos, yo trabajo en el Instituto Nacional de la Diabetes y vemos una consulta de más de 20 pacientes al día, y la primera pregunta que le hacemos es cómo está orinando. Si ese paciente tiene una orina espumosa, ya ese es el primer indicio de que ese paciente posiblemente está eliminando proteínas o albúmina que no se debería de eliminar por los riñones. Inmediatamente nosotros le indicamos lo que es la prueba del galón, que le decimos claramente, todo paciente diabético, todo paciente diabético debe de realizarse por lo menos una vez al año ese análisis. Y nos sorprendemos cuando vemos pacientes que tienen 10 años siendo diabéticos tratándose por un diabetólogo, por un endocrinólogo, e incluso por nefrólogo, y vemos que tardan bastante tiempo, pacientes que solamente se han hecho el análisis una o dos veces en 10 años. Y máxima, hay pacientes que todavía con 15 años llegan a nuestra consulta y le pregunto, ¿cuándo se hizo por última vez la prueba del galón? No, doctor, nunca. Y mencionamos la prueba del galón porque todo el mundo sabe. ¿Qué es la prueba del galón? Que es cuando un paciente recolecta la orina durante 24 horas. Entonces, en esa prueba, nosotros vamos a determinar si ese paciente tiene proteínas. Entonces, si ese paciente tiene niveles de albúmina por encima de 30 miligramos en orina de 24 horas, ya ese es el primer indicio de que ese paciente tiene una enfermedad renal crónica, oiganse bien, y que la mayoría de los pacientes que están con proteinuria en 10 años van a estar en diálisis. Entonces, por eso le dije ahorita, nosotros podríamos con esos análisis predecir. ¿Es irreversible, doctor? ¿Es irreversible? Una pregunta muy importante y en los libros está, ¿la nefropatía diabética estadio 3 es reversible o irreversible? Bueno, todavía está en signo de interrogación, pero si el nefrólogo tiene las herramientas para enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica en tiempos récord. Por ejemplo, si sabemos que un paciente tiene albuminuria, y se lo repetimos, y en tres meses tiene albuminuria, ya sabemos que tiene una nefropatía diabética o enfermedad renal diabética estadio 3. Como le dije ahorita, 50% de esos pacientes que están en esa etapa en 10 años van a estar en diálisis. Ahora bien, hay una serie de alternativas terapéuticas, medicamentos, que nosotros podemos administrarle a ese paciente que podrían retrasar o enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica estadio 5. Yo tengo un problema, doctor. Serio. Yo tengo miedo al médico. Pregúntame por qué. ¿Por qué le van a indicar eso? No, porque estoy harto de lo siguiente. Yo voy al médico por una cosa. Me envían donde usted. Usted me manda a hacer una sede de analítica. Usted me envía donde otro médico especialista por alguna cosa. Ese otro médico me envía a hacer nuevas analíticas. Teniendo las analíticas de hace una semana, pero ese me envía donde el otro y me paso 15 días haciéndome análisis y gastando cuartos. Para el final recetamos un montón de pastillas. Le voy a hacer un aclarando ahí. Yo le estoy diciendo experiencia vivida. No, que me lo contaron. Pues claro. Yo entiendo su... Por ejemplo, mire lo que ocurre por no haber una atención primaria en República Dominicana. Se lo voy a explicar. Yo, por ejemplo, doy consulta en nefrología en el Hospital de la Diabetes, en el Neyarías Lora, en Secanot, por ejemplo, en la Clínica Vista del Jardín. Pero ¿qué sucede? Que el paciente llega no referido por nadie, simplemente porque tiene una lumbalgia, le duele la espalda, simplemente por eso va al nefrólogo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo evalúe a ese paciente, veo que el problema lo que él tiene. Por ejemplo, es un problema de las columnas. No tenía nada de nefrología. Ahora, ¿qué ocurre? Si hay una buena atención primaria, ese paciente va a ir a su médico de cabecera. Ese médico familiar que es tan importante, pero que en República Dominicana todavía... Eso no existe aquí. No se le da la importancia. Pero tenemos los internistas. Pero no tenemos médico familiar aquí. Tenemos... Aquí hay varias escuelas de médico familiar, médico de familia, que es ese médico que debe de hacerle... Médico de referimiento. Correcto. Ese médico de cabecera suyo, que es quien debe de evaluarlo de pie a cabeza y decir, ah, mira, ahora usted necesita una intervención con el diabetólogo o con el nefrólogo. Y ya ese médico envía, lo envía a usted, a donde ese médico especialista va exclusivamente para ese caso que usted debe de... Que se le debe de tratar. Y así el paciente se evita estar yendo a médico que no le corresponde. Por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que van a mi consulta y quizá algunos nefrólogos dirán, pero oye, no quieren tener pacientes. Que deberían de haber ido a otra consulta primero, al médico internista podría... Yo soy internista. O al médico familiar. Entonces, ese médico que lo evalúa de pie a cabeza sabe a dónde referir a ese paciente. Entonces, el paciente va a perder mucho menos tiempo. Y pues nos ponen locos. Pero a mí, aquí a mí, ahí sentado, ahí me dio una arritma cardíaca. Ahí sentado. Sí. Fruto de la tensión, ta, 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 falta de sueño, etcétera. Salgo de aquí a una clínica, ¿verdad? Me dan las atenciones primarias, me envían donde un especialista. Sin mentirle, visité cinco especialistas. O sea, después de haber sido referido a la clínica que fui, a un especialista, cinco. De los cinco, cuatro me mandaron a hacer analíticas diferentes. Le estoy diciendo mi verdad. Sí, sí. Nadie me lo puede contar porque lo vení. Esa es la verdad de muchos. Entonces, cuando pienso en esto, y estamos hablando de un ciudadano, de un paciente con situaciones de presión alta y diabetes, yo pregunto, ¿hasta dónde debo hacer cosas o cuáles son las cosas que debo hacer con estas condiciones para evitar llegar a ser un paciente de diálisis? Evitar es una palabra que posiblemente no existe en el sentido de la nefrología. Ok. Por ejemplo, cuando tengo mis estudiantes, cuando tengo estudiantes de UNIVE, de INTEC, de la UNFUTOL CLASE en esas universidades, y siempre tengo varios estudiantes detrás de mí, y esa es la pregunta que ellos hacen con frecuencia. Doctor, al paciente que tenía 84 años, que tenía 4 de creatinina, usted no le habló de diálisis. Al paciente que tenía 50 años y tenía 1.7 de creatinina, usted le habló de diálisis. Pero claro, el paciente que tiene 84 años, su expectativa de vida es de cuánto, de dos años, tres años. No, él la superó. No, no, no. La tasa de... Ese paciente, cuando vaya a requerir diálisis, posiblemente ya vaya a fallecer. Sin embargo, ese paciente que tiene 50 años, que tiene 1.5 de creatinina, que los estudiantes, bueno, los médicos saben de qué estoy hablando, es un paciente que, como quiera, tiene una expectativa de vida de más de 10 años. Así es. Entonces, ese paciente, en ese periodo de tiempo que le falta para llegar a los 60 años, ese paciente va a estar en diálisis. Entonces, por eso es que no podemos hablar, como hay algunos pacientes que me han dicho, estuve donde un tal médico y me dijo que iba a evitar que yo llegara a diálisis. Un paciente de 50 años, para evitar que ya tenga una enfermedad renal crónica, bueno, si se va a morir antes de los 60, va a evitar. evitar. Entonces, por eso es que no podemos utilizar la palabra evitar. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Enlentecer la progresión de esa enfermedad. Estamos hablando de un paciente que es diabético, la diabetes no se cura. Estamos hablando de un paciente que es hipertenso, la hipertensión arterial no se cura, pero son entidades clínicas que nosotros podemos controlarlas. Y perfectamente hay una serie de medicamentos de cambio del estilo de vida que nosotros utilizándolas podríamos enlentecer la progresión hacia la insuficiencia renal crónica estadio 5. Doctor Alfredo Polanco de Lorbe, la alimentación es vital, ¿no? El estilo de vida para uno por lo menos amortiguar los efectos, la secuela negativa de las enfermedades. O sea, cero chicharrón, cero yaniqueque. Oh, padre, está complicado esto. Es importantísimo lo que él dijo, el cambio del estilo de vida. No, no, sé que es importante, por eso estoy diciendo, a nosotros nos gusta el chicharrón. No, no, no insista, deja que el doctor. No menciona esas delicias. Ok, perdón. Si lo más importante es cambio del estilo de vida. La alimentación es indispensable, sobre todo en el paciente diabético. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la población nuestra dominicana? Las tres comidas grandotas, desayuno, almuerzo y la cena grandota. No debería ser así. Usted ese desayuno tiene que ser un poquito menos y una merienda. El almuerzo un poquitito menos y una merienda. Y la cena igual. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, si usted es diabético tipo 2, que todavía produce insulina, aunque de mala calidad o en poca cantidad, pero no va a llegar a tener una hiperglicemia en 400 o en 500, como cuando usted se come un plato de comida, que la glicemia le puede llegar bastante alta o requerir altas dosis de insulina o de antidiabéticos orales. O sea, eso es una. La otra es el ejercicio. Yo caminé una hora y 10 minutos en el día de hoy. Desde las 5 de la mañana me levanto y caminé. O sea, es bastante importante dieta y ejercicio. Y con eso usted disminuye la cantidad de medicamentos que requeriría su cuerpo por ser un paciente sedentario. Entonces, por eso decimos que el pilar de todo tratamiento del paciente diabético, del paciente hipertenso, del paciente para prevención de enfermedad renal crónica, es una dieta balanceada, un ejercicio o actividad física adecuada y luego están los medicamentos. ¿Hace que metemos en un gimnasio? Obligado. Bueno, si solamente nos... Ah, que me estoy tomando, soy fiel con mis medicamentos, pero estoy comiendo muchísimo, pues lamentablemente. Doctor Polanco. Perdóname, Liz, mi esposa dice, con una situación que se descubrió que era un problema lumbar, cuatro médicos, y en ese periplo se gastaron casi 40 mil pesos. Yo le creo. Pero yo el profesor te explico. Sí, pero óyeme, imagínate, imagínate, pero mi amor, lo quiero poner en claro por una razón muy simple, hermano mío. Imagínate, yo pudo buscar esos 40 mil pesos para darle el seguimiento y comenzar el tratamiento de lo que mi esposa tenía, pero ¿y el que no? Un paréntesis para que lo importante es tener su médico de cabecera. Porque yo le pregunto a usted quién es su médico de cabecera y no me sabe decir, entonces... No, yo tengo uno. Ah, qué bueno, qué emoción. Pues ese médico de cabecera es el encargado de evaluarlo a usted, porque generalmente la mayoría de los médicos, aunque tenemos una especialidad X, somos internistas. Un saludo de un abrazo al doctor Manzur. Emil Jorge Manzur. Bueno. De eminencia. Claro, excelente. Liz le iba a preguntar. Sí, claro. Doctor Polanco, inquietudes en ese sentido. ¿Cuáles son las cifras que usted maneja en términos de salud pública sobre la cantidad de personas afectadas por enfermedades renales en la República Dominicana? Y también queremos conocer esos retos que desde su punto de vista presenta el sistema de salud pública en la República Dominicana para atender a personas con este tipo de condición. Una pregunta muy difícil, me dice. En el sentido general, según las estadísticas estadounidenses, pues no tenemos todavía las propias, aproximadamente un 11% de la población adulta tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Oiga, ¿qué cifra? Un 11%. ¿Qué implica eso? Que nosotros tendríamos aproximadamente 1.3 millones de personas con algún grado de enfermedad renal crónica, de enfermedad renal, los riñones. Ahora, ¿qué ocurre? Según las estadísticas, la prevalencia de insuficiencia renal crónica estadio 5, que es todo aquel paciente que necesita terapia de sustitución renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, es en Estados Unidos y en España también, que nosotros no llevamos mucho de las estadísticas de España, es de 1.300 pacientes por millón de habitantes. O sea que si nosotros extrapolamos eso a los 10 millones de habitantes, nosotros deberíamos de tener alrededor de 13.000 pacientes en diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. En el último estudio que hizo la Sociedad Dominicana de Nefrología, había algo de más o menos 4.300 pacientes, de modo que faltarían alrededor de 9.000 pacientes. Entonces, ¿qué ocurre con los pacientes de República Dominicana? Y eso es un dato que nosotros tenemos que tener. La mortalidad en nuestro país de los pacientes con enfermedad renal crónica es bastante alta, sobre todo en los primeros tres meses del paciente haber iniciado terapia de sustitución renal, o sea, terapia de diálisis. Hay que pasar una cosa, doctor. Primero, no hay seguimiento psicológico o psiquiátrico, una, para un paciente que entra en esa situación. De hecho, tenemos un amigo que se comenzó a dar diálisis, vio el cuadro, vio gente morir a su lado, y de repente dijo, no, me voy a quedar en mi casa, me voy a morir en mi casa. Espérese, yo lo sé. Tuve un amigo, Rubén Gómez, que murió dándose diálisis. Y yo pregunto, tengo un hijo espiritual que se dializa tres veces a la semana, el riesgo de muerte es muy alto. ¿Qué podemos hacer con esto? Y qué importancia tiene el darle a ellos un soporte psicológico emocional o psiquiátrico emocional para que no entren en una depresión y se mueran más rápido de la cuenta. Un tema muy complejo, de verdad, la mortalidad es bastante alta. Según las estadísticas norteamericanas, 84 de cada 100 pacientes a los 10 años fallecen. ¿84? Luego de iniciada la dialización. Sí. Ahora, nosotros tenemos en República Dominicana... Lo dije bien, ¿del diagnóstico o dialización? Diálisis, después que inicia la terapia de diálisis. Ahora, nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, tengo pacientes que tienen 17 años en diálisis, 15, 10. Por ejemplo, yo trabajo en Secanot, ahorita voy para allá. Ahí yo tengo pacientes que tienen 10, 12, 17 años en diálisis. El seguimiento psicológico es bastante importante. Ahora, es un seguimiento multidisciplinario, donde tiene que ver ahí el nefrólogo, tiene que ver la parte social, porque los pacientes que están en diálisis muchos, muchas veces no consiguen ni siquiera el pasaje. Entonces, por eso, nosotros nos involucramos, la mayoría de los nefrólogos, con ellos, que conocemos dónde viven, conocemos de qué carecen. Muchas veces, por ejemplo, generalmente yo todos los sábados estoy en Secanot realizando, aparte de los demás días. Cuando veo que un paciente no ha llegado a la hora que acostumbra a llegar o que debe de llegar, nosotros lo llamamos. ¿Por qué usted no ha llegado? Hay algunos que dicen, ah, ¿qué es el pasaje? Bueno, pues eso lo conseguimos, porque nosotros no vamos a dejar que un paciente deje de recibir una sesión. Lo hacen por amor y eso es porque usted es un altruista, pero no todos los médicos hacen eso. Y eso es porque usted está en Secanot. Bueno, la mayoría... Que es el complejo médico más importante ahora que ha ejecutado el gobierno o el Estado Dominicano. Yo creo que sí. Creo o no, estoy seguro de que sí. Es verdad. Entonces, el acompañamiento de su médico es bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros como nefrólogos debemos de siempre acompañar a ese paciente. Mientras estaba sentado ahí me escriben, para que vean cómo suena la cosa, uno de los pacientes. Polanco, no aguanto el dolor, bla. Bueno, yo le escribí unas recomendaciones porque no es que no doy consulta por celular, no. Eso yo no lo pongo y yo le acepto al que lo ponga, ok, perfecto. Pero hay pacientes que nosotros, por ejemplo, como médicos de cabecera de ese paciente no podemos abandonarlo. Entonces, ahorita me escribe alguien, otro, que no lo voy a decir aquí, pero noticias de un paciente que lamentablemente hace un momentito. Falleció, falleció. Sí, falleció. Ahorita me escribe mi... Por eso te siento tan sensible. Sí, entonces a uno le da pena porque a un paciente que yo tenía dos años dándole seguimiento, de repente, COVID-19, se intubó el lunes pasado. Hoy hace unos 28 días, que la mortalidad cuando un paciente se intúa es bastante alta. Entonces, ¿cómo yo no darle una respuesta a mi técnica de diálisis, a mi paciente? Polanco, tienes que volver y de verdad que es agradable ver el altruismo tuyo, tu capacidad y todo eso. Pero me gustaría, porque mucha gente ve este canal, el que más llega, que diera tu número telefónico o para la consulta en secanó, ¿no? ¿Cómo te localizan? Y si no es violentar, no, tu intimidad, tu intimidad profesional. No, pero no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo estoy todos los días, estamos en el hospital de la diabetes y damos consulta de nefrología. Que estamos también en secanó, que estamos en el hospital tromotórico. Sí, pero el celular suyo, ¿cuál es? Negra, es lora, 829-679-9572. Démelo despacio, doctor. 6, 829-679-9572. Quiero felicitarlo. Sí. ¿Por qué? Porque a lo largo de sus años, viendo tanta gente partir, no ha perdido la sensibilidad del ser humano que ama la vida. Mis respetos para usted. Amén. Muchas gracias. Mis respetos para usted. Tiene que ver del hogar de donde viene. Sí, y se lo digo porque mucha gente me ve en esto. Yo tuve la maravillosa oportunidad de trabajar con el doctor Ney Arias Lora. Ok. Con el doctor Cunillera. Con el doctor Soriano. Estoy diciéndole nombres que usted conoce. Sí, sí, sí. Tuve 11 meses trabajando en neurocirugía en El Salvador de Gutiérrez. Wow. Hace muchos años, por supuesto, como enfermero. Y cuando le digo esto, poder, poder verle y saber que usted sigue viviendo, no solamente como el médico, sino como el ser humano, que le importa a la gente, es una maravilla. Mi respeto para usted. Igualmente. Igualmente. Gracias, doctor. Qué bueno que está con nosotros. Y ojalá poder tenerlo de vuelta muy pronto por estos lares. Estamos en la mejor disposición. El mejor de los abrazos.